También con Gabriel Andrieti con toda la información del tiempo. A ver cómo la van a pasar los reyes esta noche. Con mucho calor, Cecilia, Pablo. 33 grados fue la temperatura máxima aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero en el resto del país, especialmente en la zona central, las temperaturas alcanzaron los 40 grados. 37 grados en la ciudad de Bahía Blanca. Y tanto calor, en horas de la tarde comenzaron a gestarse unas nubes de tormenta en el este de Mendoza, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, y toda esa tormenta avanza hacia el norte. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional ya ha emitido un aviso alerta por probables tormentas fuertes para el oeste y sur de Buenos Aires, este de Mendoza, y en el centro y sur de San Luis. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos que esperar una noche calurosa. Mañana continuará el tiempo caluroso, pero atención que durante la mañana un aumento de nubosidad. Por la mañana hay una baja probabilidad de chaparrones y quizás alguna tormenta. Aumenta la probabilidad a partir de la tarde, con la continuidad de vientos del sector norte y temperaturas elevadas, máximas de 33 grados. El viento cambiará al sector este-sudeste a partir del día miércoles, por lo tanto bajará levemente la temperatura, pero seguirá el tiempo inestable. Será una semana con tiempo bastante inestable y con mejoramientos temporarios, así que vaya preparándose. 22 grados la mínima, 30 grados para el día. Miércoles el jueves, 21, la mínima, 27 grados la temperatura máxima, quizás un poquito más fresco. En Mar del Plata, hoy, con una temperatura de 33 grados, hacia allí se acercan las tormentas en estos momentos. Por lo tanto, mañana martes tendrán la posibilidad de chaparrones algunas tormentas, habrá mejoramientos temporarios y el viento cambiará al sector surresín a partir de la noche. Por lo tanto, las temperaturas máximas seguirán siendo elevadas. Desciende la temperatura levemente para miércoles y jueves. Con tiempo inestable el miércoles, ya un poquito mejor el jueves, 28 grados las máximas. Aquellos que han elegido Córdoba para disfrutar sus vacaciones, las condiciones meteorológicas serán bastante inestables. Estarán dentro de una masa aérea bastante calurosa, húmeda e inestable, con máximas que irán desde los 34 a los 31 grados. En la zona de Iguazú, en el norte argentino, atención que tendrán un verano bastante inestable, lluvioso, con mejoramientos temporarios. Esperan los próximos meses bastantes lluvias en el norte de la región, con máximas que irán desde los 32 a los 30 grados. En Gualeguaychú, ya condiciones meteorológicas inestables a partir de esta tarde, con máximas de 31, 30 a 31 grados el día jueves, habrá mejoramientos temporarios. Y por último, en el sur argentino, mucho más estable, mucho más fresco también, con mínimas que irán de 6 a 8 grados, máximas de 22 a 26 grados el día jueves y a pleno sol. En un momentito, les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país. Muy bien, muchas gracias Gaby. Con carnaval toda la vida de Vicentico, nos vamos a la primera pausa. Claro que sí.